Hola, buenas noches a todos. Soy Elsa Farrús y bueno, estas luces que veis encima de cabeza no es que me haya iluminado ni nada por el estilo. Es que estoy en una habitación de hotel y me ponga donde me ponga refleja. Entonces estoy intentando buscar el juego que menos luces dé a mi cara. Os deseo buenas noches en esta noche de equinoccio, en esta noche de luna llena, en esta noche tan hermosa. Y bueno, desde aquí de Tenerife, dar las gracias a todas las personas que habéis colaborado con este cariño, como a todas las personas de todo el mundo que hemos estado intentando crear rinconcitos de amor en todo el planeta. Y vamos a hablar de lo que simboliza realmente esta fusión, esta primavera, esta apertura 333, que vuelve a ser mañana, 21 de marzo, y esa unión con el movimiento emocional que estamos viviendo. Os enseño una parte de la canalización, porque la otra parte me la darán esta noche, porque tiene que fragarse. Es decir, os enseño, de acuerdo, una unión entre un mercaba en espiral. No sé si podéis ver aquí en el interior de este cosaedro, que ahora hablaremos de él, un sol y una tierra dentro de unas aguas. Y en nuestros hermanos cetáceos, creando una semilla de la vida en unión a un mercaba. Este es el primer mapa de la energía que estamos abriendo, y esta energía que estamos abriendo y que estamos creando, va a tomar forma en las próximas horas y se irá completando. Este equinoccio es un pasillo cuántico. Es un pasillo que deja atrás un periodo muy concreto que todos hemos vivido. Y si tuviéramos que definirlo de alguna forma, vamos a empezar por definir que el icosaedro en el cual se encuentra la madre tierra, en este instante, ese icosaedro de luz naranja dorada, nos está hablando de transformación y paz. Es por primera vez vivir el cielo en la tierra, o vivir el infierno en la tierra, según hayamos trabajado todo nuestro toroide y nuestro cuerpo emocional. Os cuento, con chuleta, como dije hoy en la playa, ¿vale? Os cuento. El icosaedro es nuestro mayor toroide emocional. Es quien regula el campo emocional del cuerpo emocional. Quien lleva esta energía a nuestras células, y de nuestras células, la transmite a toda nuestra parte material. Es la integración activa del masculino y el femenino en unidad, para llevarlo al camino personal. Pero claro, para que esta transformación de ADN, que hablaremos después un poquito más de ella, se dé, en primer lugar, hemos de tener en cuenta que el ADN es quien realmente, un momento que se me cae el ordenador, es quien realmente abre esta clave personal que todos estamos viviendo actualmente. El ADN es lo que va a abrir las dimensiones. Y el ADN es un desafío para el cuerpo mental. El portal va a abrir un periodo, unas dos semanas, en que los viejos fantasmas, las viejas realidades, las viejas emociones, van a volver a ser depuradas, para que terminemos el contacto con todas ellas. Es un momento de cambio, desde el corazón físico al corazón crístico. Y en el corazón crístico, es la clave y la apertura real para el cambio de ADN. El amor a uno mismo, el darse amor y espacios para uno mismo, no es lo mismo que tener amor propio. Muchos de nosotros no comprendemos aún, la relevancia de la frase, amor propio, autoestima, no es lo mismo que amarse. El amor es la alineación que nos va a llamar espontáneamente a sitios naturales, a sitios sagrados. Y es una alineación cielo-tierra a través del chakra corazón. Para ello, hemos de volver a drenar, volver a trabajar, cerrar y sellar todo lo que queda pendiente. Esta energía es un estado de neutralidad, de maestría de corazón. ¿A qué se refiere? La alineación exacta es cuando nosotros estamos trabajando mentalmente, emocionalmente y físicamente en lo mismo. Cocinar, amar, hacer yoga, meditar, lo que cada uno sienta. Cuando estamos haciendo lo mismo, física y personalmente, emocionalmente y en unión a nuestro propósito de alma, entonces estamos en corazón crístico. Como hemos dicho antes, el toroide es el cuerpo emocional. Y lo que nos está pidiendo es que volvamos a abrir la memoria de los caminos sagrados. Cada ser humano tiene incorporado en su columna y en su chakra corazón un sinfín de códigos solares de ADN. Estos códigos solares, estos códigos de luz, lo que tienen en su interior es algo que en un momento dado, cuando hemos tomado una serie de decisiones, cuando decidimos crear quién somos y decidimos saber quién somos, se activan de forma natural. Son códigos de amor. Entonces, estamos viviendo ahora, a nivel planetario y cósmico, que nos afecta a nivel físico, hoy, día 20, cambio a la primavera o otoño, depende del país, luna llena nueva de marzo, una luna hermosa que abre los idos de marzo, para los que sabéis lo que son, y también la luna llena que marca el 333 mañana día 21, es decir, un triple portal galáctico, físico y femenino. Esta puerta nos va a invitar al aislamiento, quizás hasta el llanto por el agotamiento de todos los años que hemos estado en contra de nosotros mismos. Este llanto y este agotamiento nos va a hacer creer que no estamos haciendo lo correcto, que no ha servido de nada todo lo que hemos hecho hasta ahora y que no estamos comprendiendo nada de lo que nos sucede. No es así. Lo que está haciéndonos es bajarnos el fondo emocional, mirar si queda algo y elegir volver a caminar. El corazón diamante, ¿de acuerdo? El corazón diamantino que se ha abierto en todos y la energía está abriendo para todos nosotros, es el corazón del autoequilibrio constante. Es el cancelar el miedo, aquel miedo que no nos permite vivir, aquel miedo, perdón, que me como el cabello, aquel miedo que vamos a darle alimento, que le estamos dando crecimiento. ¿Por qué? Porque este portal es la unidad femenina y masculina. Esta energía de unidad femenina y masculina tiene que estar completamente alineada. Cuando el masculino sano, tanto en hombres o mujeres, o el masculino que puede integrarse gradualmente, pasa a la acción, pasa a la acción de la resonancia del chakra corazón, no a la acción del cuerpo mental. Y por eso es tan importante este periodo de purificación que llevamos desde 2017 y que estamos viviendo todos, porque si no purificamos la vibración, la resonancia, lo que va a hacer inmediatamente el masculino es multiplicarla. Él no entiende de espacios de creación. Él ejecuta. Entonces, este periodo de reclamación, de cerrar la propia sombra, de cerrar los miedos, es un periodo para cerrar la distorsión y lo ilusorio y alinearse con lo que es verdaderamente importante. Va a ser divertido en nuestras guerras con Dios y va a causar mucho sufrimiento cuando seamos tercos el hecho de que todo aquello que es una ilusión, todo aquello que no pertenece a la realidad, del para qué nací yo, no sólo en la línea de encarnación de Elsa Farruz, sino en el ser que era Elsa Farruz, en el origen de los tiempos, me pongo a mí de ejemplo, pero aplicároslo a vosotros, no va a poder expandirse ese ser solar, esos códigos solares. Recordaros que luego vuelvo a poner el icosaedro contiene una tierra frente a un sol, un cosmos frente a un mar, es decir, la fusión del ser solar y el ser terreno, el físico. Lo que en los antiguos decían vivir el cielo en la tierra. Pero no podemos vivir el cielo en la tierra si aún no hemos aceptado la dualidad y seguimos negándonos a expresarnos y a ser quienes somos. Nos van a invitar de la oreja, pero nos van a invitar, de la oreja en España lo digo por el otro, pero significa que te van a invitar así, como cuando te cogía la abuela, a que enfrontemos cara a cara con todo lo último que queda, que sea ilusorio, miedos o necesidad de ser importante. Vamos a cerrar todos los roles que no son realmente nosotros. El cuerpo humano va a pedir ajustarse a la realidad y no a lo ilusorio. Al igual que se van a dejar atrás esas ilusiones, también se van a dejar atrás las cosas que son confusas. Y ahora, ahí es donde me da un poco de miedo, pero voy a ser lo más sincera que pueda, por lo que me dijo eran a mí los guías en más de una ocasión. Llama gemela o no llama gemela, me da igual. Si estoy sufriendo, es una ilusión. No voy a entrar en el debate de las llamas gemelas, pero sí en el egregor y el dolor de la confusión que esto está generando. El cuerpo mental crea muchas realidades y una de las necesidades del cuerpo emocional es ser especial para papá y mamá. Cuando no hemos podido serlo en la infancia, decidimos ser especiales para los demás. Y ser especial, tener una historia especial de amor, una historia única, una historia complicada, digna de la más figura épica, hace que el cuerpo mental se enganche a ese egregor y acabe sufriendo más que en una simple 3D con un contrato kármico. Juan Yin y Madre María me decían claramente, no es más que otra iniciación solar para que aprendan a amarse, a elegir el amor y la realidad frente a lo ilusorio y cumple una función. A partir de aquí, hay almas que se encuentran y hay almas que se aman. Sé que me voy a poner a media humanidad en contra, pero yo trabajo para el Arión y trabajo para la verdad y trabajo para ver el amor a mis hermanos y no para ver el dolor y el sufrimiento que desde el pasillo cuántico que lo hemos encogido es ilusorio. No estoy diciendo si existen o no existen. Estoy diciendo que todo aquello que suple un dolor, un miedo o una necesidad no es acción desde el corazón, es acción desde el cuerpo mental y todo lo que tiene que ver con el cuerpo mental, negocios, parejas, entornos, posiciones, estudios, va a desmantelarse, desintegrarse a medida que entre la conciencia solar y crística. Estamos en el instante en que todo el ilusorio y el caos cae para que se abra la conciencia original, solar y cósmica de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es único y viene a traer un regalo único a sus hermanos y hemos de restaurar esta energía solar para hacer ese servicio y ese llamado que todos queremos ofrecer a la humanidad. No es más que un profundo trabajo individual de restauración del ADN real, lejos de los patrones de conducta, de las ilusiones de otras vidas, otros tiempos o otros instantes y sobre todo un trabajo de profunda arqueología para aligerar el ADN. El ser divino es paz, lo complejo, lo especial, lo sofisticado es mente y esa es la clave del portal de los próximos 15 días y de toda la preparación para mayo y junio. Encontrar la alineación entre la fusión de lo masculino y lo femenino. Ese es el regalo maravilloso que nos traen los hermanos de Lyra, Andrómeda y del núcleo de Gaia, seres incluso anteriores a la época de Lemuria, hermanos que han estado costilleando energías y frecuencias durante millones de años para que llegado a este momento cada uno pueda recordar su origen estelar y lo pueda compartir a los demás. Estamos en un momento en el que la necesidad de luchar contra lo que no nos gusta es mente. Es mente porque cuando nosotros queremos luchar contra algo toda la Tierra, todo el planeta, todo el clan nos va a ayudar a seguir esa lucha y nos va a ayudar para que entendamos que eso no es camino y ese es el regalo del portal porque aquello que tengamos miedo lo vamos a tener que pasar de cara una y otra y una y otra vez multiplicando toda esa energía y llevándola al máximo. Es decir, si yo tengo una preocupación, un dolor, algo que realmente me está asosegando, yo me paro ¿vale? yo comprendo y acepto que eso ya no lo puedo mover más, que no puedo luchar más por eso y se abrirá el camino del desenlace. Si yo lucho por moverlo o transformarlo, mi vida entera se va a guiar hacia eso y mi vida entera se va a transformar en una lucha mayor con el barbero, con el paradero, con todo porque el cuerpo masculino va a crear externamente la vibración interna que hay en mi interior. Ahí la necesidad de pasar al cuerpo mental unificado con el chakra corazón para que no tengamos que superar todos los encuentros y todas las realidades que nos están transformando. La resonancia es la clave de la vibración del divino masculino. se abre desde ahora en adelante para fundirnos en unidad. Vuelvo a repetir, la resonancia de corazón es quien crea las realidades, es quien critica, quien juzga y quien valora es la creación del cuerpo mental. La acción por resonancia es la creación del divino masculino. La creación desde el silencio es el divino femenino. Si algo os preocupa de verdad parar una hora o dos iros a dar un paseo y permitid que la no atención a ese problema cree la solución. Sea cantando, bailando, haciendo yoga o paseando por la calle permitid durante unos segundos cuánticos no poner el foco de atención al problema. eso será la clave de que se abra la transformación del problema. Vuelvo a repetir, vuelvo a buscar el dibujo, lo tengo aquí, ¿vale? Dame un segundo. El icosaedro dorado envuelve un mercana en expansión y esta expansión alinea la Tierra con la conciencia solar abriendo por resonancia de las aguas con nuestros hermanos cetáceos el mercaba en unión a flor de la vida, es decir, en expansión a todos mis cuerpos y mis planos. Publicaré el dibujo con el texto cuando esté terminado. Me han dicho que me lo irán dando gradualmente en los próximos tres días. Os deseo a todos una feliz primavera en el norte, una feliz otoño a nuestros hermanos del sur. Vuelvo a repetir, las luces que veis no es mi iluminación, son los focos de arriba del hotel que no puedo cambiarlos y que no hay ninguna bombilla cerca que pudiera ponerme en otro sitio y os deseo a todos muchísimo, muchísima paciencia, tolerancia, no juicio externo no juicio interno y como nos decía Kuan Yin el otro día, sostener la templanza en el caos porque todo el mundo va a hacer cosas raras, porque todo el mundo tiene que cerrar fractales y conciencias, no se puede hacer de otra manera. Os deseo muy buena noche a todos y os mando un abrazo. Para tener más información podéis encontrarla en la página de Reiki Practices en la Extensión al Word y un abrazo fuerte desde Tenerife a todos. Hasta pronto.